la señora Directora General de Cultura del Honorable Senado de la Nación, Liliana Varela, y agradecemos también la participación aquí desde hace instantes también aguardando esta presentación, el señor Diputado Nacional, don Sixto Berbejo, y la Síndica General de la Ciudad también que nos está acompañando en la oportunidad, Mónica Beatriz Freda, le damos la bienvenida, agradecemos la participación, de la misma forma los señores legisladores del orden nacional, autoridades nacionales, las autoridades y funcionarios de ambas cámaras legislativas, como también a los señores titulares y representantes de las distintas instituciones relacionadas con el quehacer de los derechos humanos y culturales de nuestro país. En este caso también vamos a agradecer muy especialmente a la comitiva que acompaña a su excelencia el señor Embajador de la República de Corea, presente en la oportunidad, Jo Young Chung, Ministro Consejero y Consul General, y después todos los miembros y asistentes, amigos de la Embajada de la República de Corea que vienen a esta inauguración, que va a durar unos días, y vamos a destacar también aquí que la señora directora del Observatorio de Derechos Humanos, la senadora nacional, Norma Morandini, senadora nacional, mandato cumplido, no ha podido asistir como lo esperaba, pero sí ha dejado unas líneas. Si la señora directora general de Cultura quiere dar lectura a estas líneas antes de darnos la bienvenida con sus palabras, adelante por favor, profesora Liliana Varela. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a leer, voy a dar lectura al texto de Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación. Estimados amigos, siento no estar ahí para acompañarlos en la muestra que el señor embajador Jo Young-yung esperó con enorme paciencia. Le agradezco la comprensión. Estoy regresando de un evento de enorme significación para nuestra región, cual es el Acuerdo de Paz de Colombia para terminar con medio siglo de guerra, que tuvo entre sus protagonistas a un pacifista respetado, el surcoreano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, quien creció en un país partido en dos por otra guerra atroz y tras 10 años de su mandato dejará la organización de las Naciones Unidas con un mundo amenazado por la violencia. ¿Cuánto sufrimiento debemos tolerar los pueblos para que finalmente nos decidamos a vivir en paz? Es la pregunta que me hice todo el tiempo al reconocer que son las víctimas las que se llenan de perdón. La palabra que junto a la de paz se repiten casi como un mantra. La separación de los compatriotas deja sufrimiento y posterga el desarrollo de los países. Ojalá no esté tan alejado el día en que las familias coreanas puedan reencontrarse. Una demanda humanitaria de la que nos hacemos eco con esta muestra. Agradezco a la directora de Cultura que haya organizado con amistad, Norma Morandini. Bueno, me toca a mí dar la bienvenida a este acto. Como dice Norma, esperado con paciencia por el embajador, por razones de agenda, por razones de disponibilidad. Pero nos ha convocado a una exposición que ya se ha inaugurado el lunes y tendremos hoy un recorrido histórico, creo yo, sobre cómo ha llegado a instalarse este conflicto de las dos Coreas de manera tan sangrienta y de manera tan violenta. Tuve, al momento de organizar la muestra, algunas opiniones encontradas por la violencia de esas imágenes, por la dureza de las imágenes. Realmente la dureza no son las imágenes, la dureza es que existan esas atrocidades. Así que es como un deber de ciudadano, un deber el respetuoso de los derechos humanos, dar a conocer estas situaciones. Hay fotografías que son hoy el documento auxiliar del historiador, pero también hay testimonios. He manejado hace mucho tiempo los testimonios y he manejado los testimonios orales, pero aquí hay otro tipo de testimonios, que son los dibujos. Esos dibujos que aquellos que pudieron escaparse del norte de Corea, que han estado presos en sus campos de concentración, han podido, de alguna manera, dar cuenta de algunos de los tormentos o de algunas de las torturas a que eran sometidos. Yo sé que es duro, yo sé que es terrible ver esas imágenes, pero como les dije, lo duro no es la imagen, sino la realidad. Con respecto a este acto, celebro que lo estemos haciendo, que podamos dar difusión a este tema. Y además quería destacar una situación que va más allá del tema de los derechos humanos y que tiene que ver con la comunidad coreana en nuestro país. He tenido la suerte de investigarlos en el Bajo Flores hace varios años y descubrir que detrás de una imagen que se nos hacía desconocida por la barrera del idioma, pude irlo destrabando en un equipo de otros investigadores para poder dar cuenta de cómo fueron construyendo esa manera de salir de la derrota, de salir esa fuerza interior que necesitamos tanto los argentinos para poder sobreponernos a las cosas que nos pasan. Yo me parece que la imagen de este pueblo que ha sabido superar a tanta pobreza, tanta miseria y tanto dolor, debe ser tomada como eso, como el ejemplo de la resistencia. Cómo resistir y resistir con apuesta al futuro. Es una comunidad que apuesta a la educación, que apuesta al talento, que apuesta al trabajo. Me parece que tres piezas fundamentales que nos hacen mucho bien en momentos difíciles. Así que voy a dejar que hablen los que están más vinculados con este tema. Yo lo hago desde la historia nada más. Así que le doy la palabra al embajador, que sé que él nos va a hacer un paseo instructivo sobre Corea. ¿Primero? Si me permite... No es así en el protocolo. Bueno, está fuera de programa todo en este momento, fuera del protocolo, pero viene bien igual. Porque teníamos previsto para esta oportunidad pedirle la palabra, si usted me autoriza, señora directora general, a la diputada nacional como presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Corea. Entonces, si es así, le damos la palabra a la diputada nacional, Karina Banfi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí, en lo personal y en mi corto tiempo que llevo como presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur, es uno de los trabajos más gratos que me da el Congreso. No porque los otros no estén buenos, sino porque los otros siempre hay disputas, peleas, negociaciones duras. Pero en este caso, hemos coincidido con el embajador en tener un gran objetivo, que es el de la integración de dos países como Argentina y Corea del Sur a través de sus parlamentos. Y en ese sentido, quiero agradecer y creo que soy una bendecida de haber elegido el país de Corea del Sur como grupo de amistad y haberme encontrado con el embajador, que es una persona muy activa y muy interesada justamente en fortalecer los lazos entre ambos países que parecen tan lejanos y tan distintos, pero sin embargo creo que ambos podemos aprender uno del otro mucho. Con respecto a la muestra y al hecho que hoy nos convoca, que nos da la posibilidad, este Congreso, de mezclar y poder transitar el recorrido de la cultura como un espacio de expresión y en este caso de auxilio y de alerta sobre la situación que vive el mundo en relación a un país totalitario como es Norcorea y la posibilidad también de exponerlo en este ámbito de democracia creo que es todo un símbolo. Yo he escrito unas palabras para decir, porque me parece que hay que ser muy preciso o por lo menos quiero ser muy precisa de lo que para mí significa la muestra en relación a que un país pide auxilio no solo en relación a la cercanía con Norcorea, sino para toda la humanidad. A través de las distintas fotografías y dibujos, la muestra da cuenta de la persecución que sufren aquellas personas que se oponen al gobierno norcoreano. A partir de ella, no solo se ve afectada la libertad de pensamiento, sino que se viola la integridad física, la libertad personal y muchos casos la vida. La persecución no solo es sufrida por ciudadanos norcoreanos, sino que se extiende mayormente a ciudadanos de Corea del Sur, de Japón, del Líbano y de Tailandia, según los informes de Amnistía Internacional. Es necesario destacar que las violaciones de derechos humanos no son sufridas únicamente por adultos, sino que los niños son víctimas de castigos físicos. Ellos se encuentran acompañados por la falta de acceso a una alimentación adecuada que genera altos índices de desnutrición. Es oportuno recordar que la Carta de Naciones Unidas, en sus principios, impone la necesidad de acudir a la cooperación internacional con el fin de estimular el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en el año 2013 que en Corea del Norte se padecía una de las peores situaciones en el mundo en materia de derechos humanos. Resulta necesario difundir esta situación para que todo el mundo pueda tomar conciencia de la situación sufrida por millones de personas, ya que existe una gran opacidad desde las autoridades norcoreanas al respecto. Es importante tener en cuenta el gran esfuerzo realizado desde la Embajada de Corea del Sur en Argentina, en coordinación con este Congreso, para poder visibilizar estos asuntos y emprender acciones conjuntas que promuevan el respeto de los derechos humanos. Y esto que está escrito es casi una carta que le pedimos a todos y cada uno de los argentinos, coreanos y todos los que habitamos en este suelo que nos sensibilicemos con una causa que es muy peligrosa. Acabamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de aprobar una resolución por unanimidad, alertando al mundo y tomando una posición de repudio y de preocupación acerca de las prácticas nucleares que realiza Norcorea. Y esto es una amenaza para sus vecinos principalmente, pero también para toda la humanidad. Lo que hay allí afuera, esas fotografías, hablan de la inhumanidad que todavía persiste en algunos lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, pero que en esta oportunidad es importante el mensaje que nos viene a traer el embajador, que nos ayuda a concientizar a ustedes y a ponerlo en la agenda para que no nos olvidemos que tenemos que atender esa situación y que esa situación es de gravedad humanitaria. Gracias. Y luego de estas palabras, de allí el cambio también del protocolo o del orden del programa, su excelencia, el señor embajador de la República de Corea, don Chong Yang-Chu, ha querido hacer entrega a la señora diputada nacional como presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Corea de una distinción de honor por su dedicada ayuda y destacada contribución a las actividades entre la República de Corea y la República Argentina. En estos momentos le entrega. Y ahora sí, entonces, luego de esta distinción de honor que ha recibido la señora diputada nacional, ¿quiere agregar unas palabras? Adelante. Hola, porque no sabía que me lo iban a entregar ahora, el reconocimiento, pero solo quiero decir, como recién les contaba, que hace poco que asumí esta responsabilidad, quiero tomar este reconocimiento, señor embajador, como un compromiso, como un compromiso en el tiempo de trabajo que tenemos por delante para seguir trabajando y fortalecer mucho más aún las relaciones entre Corea del Sur y la Argentina. Gracias. Y bien, ahora sí nos disponemos a escuchar las palabras de su excelencia, el señor embajador de la República de Corea ante nuestro gobierno, don John Yanchu. Lo aguardamos, señor embajador. Muy bien. Primero, sería mejor de preparar eso. Antes de presentar mi presentación, yo quería dar un gran agradecimiento a Liliana y también a Morandini por su excelente preparación de este evento y nos dio una buena oportunidad de presentar nuestra cultura y también la situación de Corea del Norte al pueblo norcoreano. Y aquí en esta sala hay unos ilustres. Entonces, todo le agradezco mucho a Mónica y nuestro gran amigo Sixto Bermejo y Karina y también nuestro embajador de Cari. Y le agradezco mucho a todos por venir a este evento. Y este evento tiene mucha importancia en mi punto de vista. ¿Por qué? Y Corea está dividida, Corea del Sur, Corea del Norte. Pero ahora el pueblo norcoreano está sufriendo mucho. Ese sufrimiento no solamente norcoreanos, sino también nuestros. ¿Por qué? Norcoreanos son parientes nuestros. Norcoreanos son hermanos y hermanas de Corea del Sur. Entonces, no podemos cerrar ojos. No podemos ignorar la violación de derechos humanos. Norcoreanos no son nadie. Son mis hermanos. Por esta razón, tenemos obligación de difundir, denunciar la violación de derechos humanos. También quería empatizar. Es el asunto de derechos humanos. Ese es un valor más importante de la humanidad. Por eso, espero que por esta exhibición, el pueblo argentino ponga atención a lo que está pasando en Corea del Norte. Aprovechando esta ocasión, también quería agradecer a los senadores y diputados, porque recientemente el Honorable Senado de la República de Argentina adoptó una declaración criticando y también condenando la violación de derechos humanos de Corea del Norte y también el ensayo de armas nucleares. Además de esto, y a diputados, y Cámara de Diputados, también adoptó resolución sobre violación de derechos humanos de Corea del Norte y también a ensayos nucleares. Y además de esto, y Congreso de la Ciudad de Buenos Aires también hizo lo mismo. Entonces, Argentina es el único caso del mundo. Tres entidades, Senado, Cámara de Diputados y también la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, todos juntos y adoptaron resoluciones, declaraciones. Entonces, con mucho gusto, con orgulloso, estoy difundiendo las cosas aquí en Argentina, por todo el mundo. Le agradezco mucho, y a ustedes, y le agradezco mucho a diputadas, diputados, senadores, embadores y también al pueblo argentino. Hasta aquí yo voy a dejar mi palabra y he preparado alguna presentación sobre Corea del Norte. Es una presentación muy breve. Es una datos muy básicos. Entonces, hoy quería dar algunos datos estadísticas. ¿Por qué? Corea del Norte es un mundo cerrado. Un mundo no está abierto. Es muy difícil de sacar las informaciones. Por eso, hoy trajimos algunos datos que tenemos. Entonces, eso va a ayudar a ustedes por su entendimiento sobre la sociedad norcoreana. Vamos a empezar. Muy bien. Aquí vamos a empezar. Muy bien, está bien. Ok, hoy tenemos algunos elementos que voy a presentar. División de la península coreana y también la guerra de Corea, historia de la relación entre dos Coreas. Quería pasar muy rápidamente, muy brevemente, y quería también presentar algunas estadísticas entre dos Coreas. Vamos a entrar un poquito sobre la sociedad norcoreana y vamos a hablar sobre el desarrollo nuclear de Corea del Norte y vamos a tocar refugiados norcoreanos. Finalmente, voy a tocar un poquito sobre la reubicación de la península coreana. Y Corea es un país geopolíticamente posicionado y siempre la península coreana era un punto de encuentro de los intereses de los poderes. Y China y Rusia es los poderes continentales. Japón es poderes marítimos. Siempre chocaba los intereses en la península coreana. Actualmente también hay un choque de intereses entre China y Estados Unidos en la península coreana. ¿Y cómo ha dividido la península coreana? Y eso es un resultado de la Segunda Guerra Mundial. Corea estaba ocupada por el régimen imperialismo de Japón durante 35 años. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, está dividido. Ocupado por parte del norte de la península, ocupado por fuerza soviética, Puerta del Sur y estadounidense. Por eso, contra nuestra voluntad, la península está dividida. Después de división, ocurrió la guerra de Corea en 1950. Y Corea del Norte invadido en una noche, en una madrugada del día domingo. Entonces, casi a punto de ocuparse por parte de Corea del Norte. Pero por la ayuda de Naciones Unidas, recuperamos nuestra libertad y democracia. En ese momento, Argentina ofreció ayuda en materiales por 500 mil dólares. Por eso, y coreanos saben muy bien qué países ayudaron a nosotros. Entonces, el pueblo coreano, siempre expresando agradecimiento al pueblo argentino. En América Latina, solamente Colombia mandó sus fuerzas militares. Pero actualmente, todavía mantiene amisticio. Eso, amisticio, significa que estamos en guerra legalmente. Todavía no hay acuerdo de la paz. Vamos a entrar muy brevemente en relación bilateral entre Corea del Sur y Corea del Norte. Unaprotadamente, hubo muchos terrorismos estatales. Nuestra primera dama, asesinada por espías de Corea del Norte. Esa mamá de la actual presidenta. Ya murió por pistola de espías de Corea del Norte. También hubo un terrorismo muy grave en Mausoleo, en Myanmar, en 1983. Cuando visitó mi presidente a Myanmar, a un sequito grande. Y en ese momento, el espía de Corea del Norte puso una bomba en Mausoleo, en techo. Y cuando llegó, los ministros llegaron en el Mausoleo, estalló esta bomba. Murieron 17 ministros. Y también, un año antes de la Olimpiada de Seúl, Corea del Norte, también estalló un avión de Corea Neon Line. Además de esto, hay muchas provocaciones militares. Por ejemplo, hubo un hundimiento de buque de guerra de Cheon Am, en 2010. Y también, en el mismo año, Corea del Norte lanzó muchos cañones a la península, a la isla de Yeonpyeong. ¿Por qué? Es muy cerca. Corea del Sur, Corea del Norte, es muy cerca. Por ejemplo, desde la ciudad de Seúl hasta Panmunjom. Piensa, ¿cuántos kilómetros cerca? 62 kilos. Desde aquí, la plata, ¿cuántos kilómetros? A 40. Entonces, poco más lejos de la distancia. Entonces, nuestra vida es bajo amenaza. Si ellos lanzan un cañón de medio tamaño, llega a Ciudad de Seúl muy fácilmente. Esa es la situación actual. Por eso, tenemos que proteger, tenemos que preparar esas cosas. Hubo cinco ensayos nucleares de Corea del Norte. 2006, 9, 13, 16. Este año, dos veces. Y por eso, nuestro amigo diputado, Sixto Bermejo, ahora preparando un proyecto para condenar el ensayo nuclear de Corea del Norte. Y también hubo algún momento, un intercambio de visitas de los presidentes. Se ve aquí dos fotos y nuestros dos presidentes visitaron a Pyongyang para la cumbre. Hubo intercambio comercio. Hubo. Yo dije, hubo. Y ahora casi nada. Por el ensayo nuclear de Corea del Norte, ya cerrado el complejo industrial de Quezon. Eso, Quezon, es una ciudad de Corea del Norte. Corea del Sur mandaron a compañías privadas ahí para producir algunas mercancías. Eso generó muchos trabajos para Corea del Norte. Hubo muchos atentados, un terrorismo, pero mantenía ese complejo industrial. Pero ahora no podemos aguantar más. ¿Por qué? Ellos preparando armas nucleares. Entonces, finalmente decidimos cerrar este complejo industrial de Quezon este año. También tenemos un problema. Reunión de los familiares separadas. Durante la guerra de Corea, separados. Ya les dije, somos misma nación, misma raza, misma lengua, misma comida. No hay ninguna razón de dividirnos. Pero por fuerza, por guerra de Corea, divididos. En Corea, 10 millones de familias separadas. Es un asunto de derechos humanos. Ellos no pueden reunirnos. Mi familia separada también. Mi papá tenía dos hermanos, pero ellos quedaron en Corea del Norte. Solamente mi papá y traspasaron a la frontera y se quedó en Corea del Sur. Mi papá quería reunir. Quería siempre sacar la información de sus hermanos. Pero Corea del Norte nunca respondió. Algunos eventos de reunión entre familias separadas. Estratégicamente, tácticamente, Corea del Norte están de acuerdo. Entonces, si nosotros ofrecemos alguna ayuda, ok, vamos a reunir 100 familias, 150 familias. Pero eso es muy poco. Ahora muriendo, envejeciendo. Finalmente, mi papá murió. Nunca no tuvo la oportunidad de encontrar a sus hermanos. Aunque así, ahora no recuerdo en Corea del Norte, desarrollando armas nucleares, lanzando misiles. Pero Corea mandaba algunas asistencia humanitaria. Pero cada vez más difícil ahora. ¿Por qué? Ellos siempre, con la ayuda de la comunidad internacional, utilizando esa ayuda para fabricar armas nucleares, para fabricar misiles. Entonces, ahora actualmente es muy difícil de mantener nuestro ritmo de cooperación con Corea del Norte. Vamos a entrar a alguna estadística. Vamos a ver población. Nosotros, 50 millones. Corea del Norte, la mitad. 25 millones. Superficie, Corea del Sur, 99 mil kilómetros cuadrados. Corea del Norte, poco más que nosotros. Pero 99 mil kilómetros. ¿Puedes imaginar qué tamaño? 99 mil kilómetros. Tamaño de Chaco. Provincia de Chaco. Chaco es ya un chiquita. Pero Corea del Sur, exactamente el mismo tamaño. Ahí vive 50 millones de habitantes. Necesitamos exportación de los pueblos coreanos. Por eso le agradezco mucho al pueblo argentino. Le agradezco mucho al gobierno argentino. Bueno, ustedes aceptaron nuestros inmigrantes. Ahora viven 30 mil coreanos aquí en Argentina. En clima tan maravilloso. El mejor del mundo. Yo visité, yo viajé, yo viví a siete países. Entre ellos, me gusta más Argentina. Porque yo, por eso yo, yo vení dos veces. Ahora segunda vez. Ustedes viviendo en mejor país. Coreanos están muy celosos a ustedes. Nuestro PIB es un millón de dólares. Corea del Norte, muy chiquita, 30 mil millones de dólares. Nuestro PIB per cápita, 22 mil dólares. Eso, 2012. Ahora nosotros casi alcanzando 30 mil dólares. Y Corea del Norte, 1,200. Entonces, mucha diferencia. Por lo menos de comercio, tantas veces diferencias. Pero Corea del Norte tiene más que nosotros algo. Soldados. Ellos tienen 1.2 millones de soldados. Nosotros, 650 mil. Casi dos veces. ¿Por qué? En Corea del Norte es servicio militar obligatorio. ¿Cuántos años? Diez años. Diez. Jóvenes pasa su tiempo, diez años, en servicio militar. ¿Aretra cuánto tiempo? Obligatorio. En Corea, obligatorio. Yo pasé mi tiempo como servicio militar casi dos años en artillería y cañón. Yo manejo a cañón, 155 milímetros. Obligatorio. Aunque soy diplomático, yo conozco muy bien cañón. Vamos a entrar un poco más. Y vamos a ver esta foto. Es un poco gordito. Su peso, más de 100 kilogramos. Ahora tiene algún problema en la salud. Este Kim Jong-un es el líder actual de Corea del Norte. Hace 32 años. Pero él no tenía experiencia en administración. Por eso, siempre actúa como improvisador. ¿Por qué? Si le gusta, hace algo. Si no le gusta, termina en un momento. Entonces, es un poco difícil manejar. Él ejecutó 70 oficiales de rango alto. Incluyendo a su tío. Fusiló a su tío. Fusiló al ministro de defensa. Eso ocurrió en estabilidad política exterior actualmente. Y economía. Creo, no necesito explicar. Solamente vea esta foto. ¿Sabes? Esta foto se sacó en la noche por satélite. Y aquí la mitad arriba, Corea del Norte, abajo y Corea del Sur. No hay luz. No hay energía. Esa es la situación actual de la economía y Corea del Norte. Hubo hambrunas. Murieron a mediados de 1990. Calculamos hasta tres millones. Murieron por hambrunas. El mundo no entendible. Normalmente, comunismo garantiza y comida de los pueblos. Sus pueblos. Pero desapareció y hace mucho tiempo sistema de racionamiento. Por eso ahora y floreciendo Mercado Libre. Esa es la situación actual. Y también ahora por el desarrollo de tecnología de comunicación de información. Ahora entrando algunas cosas entrando en la sociedad norcoreana. Por ejemplo, entraron telenovelas, películas. Canciones de Corea del Sur. Seguramente usted conocerá el baile de caballo. K-pop. Ya entraron aquí en Argentina. Está entrando en Corea del Norte. Aunque cierra la luz entrando adentro, adentro, poco a poco. Esa es la situación actual. Celulares. Corea del Norte no puede controlar totalmente celulares. Según nuestra calculación, hay tres millones de celulares en Corea del Norte. Entonces, entrando algo. En China llama a alguien. Entonces, está diciendo algo la noticia de otro mundo. También Corea del Norte mandó 50 mil trabajadores norcoreanos fuera del país. Ellos también mandando la información a Corea del Norte. Pero ahora tienen problemas de derechos humanos de los trabajadores norcoreanos fuera del país. Ellos trabajando miserablemente en Rusia, en otros países. Entonces, 70 por ciento, 80 por ciento de sueldo se quitan por la autoridad norcoreana. Entonces, no hay recursos financieros. Ellos viviendo como eslavos. Entonces, comunidad internacional. Hay que denunciar eso. Corrupción. Muy grave. Antes, para buscar una novia en Corea del Norte, un novio, algún joven que tiene tarjeta, tarjeta de, como se llama, tarjeta de partido comunista. Eso es garantizo la vida de suya. Pero ahora nadie quiere respetar esta tarjeta de partido comunista. Ahora plata, dinero. Eso es más importante. Totalmente corrupción en Corea del Norte. También hay cuatro campos de concentración en Corea del Norte. Y creo que ustedes han visto en fotos. Vamos a entrar en desarrollo nucleares. Armas nucleares. Es dolor de cabeza. Ya Corea del Norte declaró. Somos nuestro país o es un país que tiene armas nucleares. Cada vez más desarrollando armas nucleares sofisticadas y menor tamaño. Esa es realmente una amenaza muy grande. No solamente a la península coreana, sino también a Japón. Va a alcanzar a Estados Unidos. Cada vez más sofisticados. Entonces, es el asunto de no solamente península coreana, es el asunto de la comunidad internacional. También ellos desarrollaron medios de transporte. Este año solamente ellos lanzaron 22 veces misiles de mediano y largo alcance. Este año también ellos hicieron pruebas exitosamente en un lanzamiento de misiles de submarinos. También tiene un proyecto del enriquecimiento de uranio. También ya declaró. Ellos ya han reactivado el procesamiento de plutonio. ¿Qué hacemos? Comunidad internacional hizo sanciones. Consejo de seguridad del ONU adoptó cinco resoluciones y cortar flujo financiero, cortar comercio. Pero aunque así, Corea del Norte ignora, desafía cinco resoluciones abiertamente. Entonces, ellos piensan que el ONU es papel de tigre. ¿No respeta? Ese es el problema. Si Corea del Norte, haciendo este comportamiento, otros países van a copiar eso. Entonces, es el problema más grave de la organización internacional. Por eso, en Argentina, en Perú, en otros países, hay que poner atención, hay que resolver, hay que participar en el proceso de sanción. Esa es la realidad actualmente. Asuntos refugiados. Esa estadística, en agosto de 2013, 25 mil refugiados norcoreanos. Pero, ¿por qué ocurriendo tantos refugiados? Por razón, por opresión política, violación de derechos humanos, hambruna crónica. Pero problema en China ahora. No sé cuántos refugiados se quedan en China esperando una oportunidad de llegar a Corea del Sur. Pero, la policía de China arrestan y devuelven los norcoreanos a Corea del Norte. ¿Qué significa? Esa es muerte. Entonces, eso es un asunto más caliente en la relación entre Corea y China. Por ejemplo, las mujeres tienen mucha debilidad. Refugiadas norcoreanas en China. ¿Qué está pasando? Hay que mirar a todo el mundo. Mucha tortura. Se ven vendiendo. Mujeres vendiendo. Un acasamiento forzado. ¿Por qué? No tiene. Es muy débil las mujeres. Entonces, y por eso hay algunas fotos, algunas explicaciones en la exhibición. Eso es más grave. También tenemos otro problema. Adaptación de los refugiados norcoreanos en la Corea del Sur. Ellos vivieron mucho tiempo en el mundo comunismo. Hay que adaptarse al mundo del capitalismo. Necesita tiempo. No tiene competencia. Entonces, el gobierno coreano, ahora apoyando y un entrenamiento, pero necesita tiempo. Ese es el desafío actual en el asunto refugiados. Vamos a entrar en la unificación. Actual gobierno tiene dos ejes de la política de unificación. Primero, seguridad. Segundo, cooperación entre ambas partes. ¿Por qué? Corea del Norte ahora buscando alguna oportunidad de terrorismo estatal. Desarrollando armas nucleares. Entonces, para sobrevivir, tenemos que preparar, tenemos que proteger nuestra patria, nuestra nación, nuestro pueblo. Entonces, seguridad primero. Aunque así, tenemos que dejar nuestra puerta abierta. ¿Por qué? Ya le dije, nuestros hermanos. Algún momento tenemos que acercarnos. Es un desafío muy grande. Pero actualmente, en un ambiente no favorable para la cooperación. ¿Por qué no podemos dormir tranquilamente con un arma nuclear abajo de nuestra almohada? Es imposible. Entonces, ahora la situación es un poco delicada en la cooperación de ambas partes. Pero, necesita reunificación. ¿Por qué? División no es normal. Ya le dije, misma nación, misma cultura, misma lengua. No hay ninguna razón de dividirnos. Entonces, necesitamos reunificación. También, reunificación es una bonanza inmensurable. ¿Por qué? Corea del Norte, Corea del Sur, todos juntos, 80 millones de habitantes. Un mercado tan grande como tamaño de Vietnam, tamaño de Turquía. Necesitamos un mercado interior grande. También, necesitamos unos recursos mineros y la mano de obra barata de Corea del Norte. Económicamente, necesitamos también reunificación. Muy bien. Hasta aquí. Yo traté de reducir mi explicación. No sé si ya pasó 30 minutos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, luego de las palabras de su excelencia, el señor embajador, nos queda nada más que invitarlos a todos a asistir a la inauguración de la muestra. Algunos ya la habrán recorrido, pero no está de más. Y luego compartimos un brindis. Muchas gracias una vez más por la presencia. Gracias.